Ok, comentaba chicos que hemos visto varios temas dentro del virreinato, desde su creación con las leyes nuevas, el virreinato del Perú creado en 1542 con el rey Carlos I o Carlos V, hemos visto la organización política, las autoridades metropolitanas, aquellas que viven en España, el rey, el consejo de idias y la casa de contratación de Sevilla. Así como las autoridades locales, autoridades que radican en América, ahí está el virreinato, la real audiencia, los corregimientos, las intendencias y los cabidos, eso es la organización política. De ahí habíamos visto lo que es la organización económica, la principal actividad económica, la minería. Hemos repasado brevemente lo que fueron las características de la economía colonial, los impuestos coloniales, los impuestos aplicados a la época y algunas instituciones como la Casa de Contratación de Sevilla, que regula el comercio entre España y sus colonias, y el Tribunal del Consulado, que se encarga del comercio interno. Esas cositas ya hemos visto. Lo mismo que la organización social. Hemos visto cómo era una sociedad estamental, una sociedad dividida y separada por clases sociales, dividida según una clasificación racial. Españoles, una república de indígena, donde los españoles obviamente tienen más derechos, más beneficios, y estaba prohibido la mezcla entre ambas razas, pero aún así hubo el cruce entre las diferentes razas. Españoles, indígenas y los negros, dando origen a la diversidad, diversidad de razas, si se puede llamar así. Ahora sí te comparto dónde está la diapositiva. Compartir pantalla. Ahí está, ya debe estar apareciéndote en pantalla la diapositiva del día de hoy. La educación virreinato. El día de hoy vamos a ver esto. Un poco cómo era la cultura, cómo era la educación, qué y quiénes se educaban. Una pregunta, muchachos, a ver, y con esto vamos a empezar. Para ti, en la época del virreinato, ¿la educación fue igual para todos los pobladores? ¿Fue igual para el español? ¿Fue igual para el indígena? ¿Fue igual para el criollo? ¿O solamente la educación estaba reservada para un sector, nada más? ¿Qué me dirías? Cualquiera que levante la mano, active su micro o por el chat. A ver, dice, para un sector, dice, muy bien, claro, la educación estaba reservada para un sector solamente. ¿Para qué sector? ¿Para qué clase social? ¿O para qué grupo nada más estaría reservada? Adelante, Yeran. A la nobleza y también a los virreyes, los hijos de los virreyes, más que toda la nobleza. Excelente, Yeran, claro, solamente la educación, como dice por ahí Rodríguez, está representada, o solamente favorecida para un sector, complementando con lo que dice Yeran, solamente para la nobleza, solamente la nobleza, ¿no? Para los españoles, hijos de virreyes, todos ellos. A eso se puede decir, muchachos, que la educación es clasista, la educación es clasista, o pueden decirle que la educación es elitista, como tú gustes, desees, mandes o dispongas. Clasista o elitista, ¿por qué? Solamente está reservada para la élite, solamente está reservada para una clase social. ¿Cuál? La más beneficiada, pues la clase social más alta. En este caso, los españoles. ¿Y quiénes son los que educaban? ¿Quiénes son los que impartían clases? En aquel entonces, pues, no es como el día de hoy la educación, totalmente. Si yo les pidiera comparar la educación actual con la educación en el virreinato, vamos a entrar en grandes diferencias. Ahí tienes en pantalla un ejemplo de un aula de clases. Rústico, claro está, pero sí, ¿no? Tal vez en ese sentido se parezca un poco a lo que es el día de hoy, ¿no? Un grupo de alumnos sentados en sus carpetas y al frente el maestro, el profesor. Pero una de las diferencias que podemos ver acá es que la educación estaba a cargo de los religiosos, ¿no? Los religiosos. Sacerdote. Los sacerdotes son quienes se encargaban de educar, ¿no? Las parroquias. Y aquel religioso, el sacerdote es el que da la educación, pues, la brinda ahí en su parroquia, en su iglesia. Y como comentamos, la educación es elitista, es clasista. Y mira, acá tenemos en pantallas cuáles son las características de la educación. Características de la educación en la colonia. Habíamos dicho que la educación es elitista, ¿no? Porque solamente está reservada para la élite, solamente está reservada para la clase privilegiada. No todos tienen el acceso a la educación. No cualquiera puede educarse. No, si tú eras descendiente de los españoles o tenías alguna relación o lazo con la nobleza, ahí sí te educabas. Si eras hijo de españoles, eras criollo o hasta eras indígena, pero pertenecías a la nobleza indígena, ahí sí. Ahí sí te educabas. Pero si eras del pueblo, gente común, normal del pueblo, no te educabas. No, la educación era memorística o se practicaba mucho el memorismo. Muchachos. Mía, mía, perrito. El memorismo, se practicaba bastante el uso de la memoria, el uso de la memoria. ¿Cómo es eso, profesor? Toda lección dada, todo lo que dice el texto, todo lo que dice el libro, tenías que memorizártelo. Esa era la forma de aprendizaje, ¿no? Tenías que memorizar, todo memorizado, tal cual dice el texto, tal cual dice el libro, tal cual dice algún escrito. Por eso decimos que la educación también era memorística o se practicaba bastante el memorismo. ¿Sí? Tenías que aprender. Ahí no había espacio para que tú puedas opinar, para que tú puedas analizar. El día de hoy, pues, si el profesor te dice algo en la escuela, si tú has leído algo en algún libro, tú tienes la capacidad de analizar lo que te dicen. Tú puedes decir, esto me parece que está bien, esto me parece que está mal, debería ser así. O puedes hasta criticar, ¿no? Lo que te dice, lo que te dice el profesor o lo que dice el libro. Puedes poner en tela de juicio lo que te dice el profesor o lo que dice el libro. Yo te puedo decir una cosa, pero tú de repente, como tienes la tecnología a la mano, puedes buscar en internet todo lo que te digo. Y comprobar si es cierto o no. O simplemente no estar de acuerdo con lo que dice el libro, lo que dice el profesor. Pero en este entonces, en este entonces, no había la capacidad, no había la oportunidad o no se permitía analizar u opinar libremente. Todo tenía que ser a rajatabla, como que dicen, memorísticamente. Memorismo. Memorismo. Por algo desde esta época viene esa famosa frase que dice que la educación entra con sangre. O la letra con sangre entra mucho mejor. No, él casi usaba la violencia, los castigos para poder educar a la población. Y una de sus características es que todo era memorismo. La religiosidad. Bueno, habíamos hablado hace un momento ya que la educación se impartía en las catedrales. Era impartida por sacerdotes. Y siempre tiene tintes o carácteres religiosos, ¿no? Asociados a la religión. Clases de catequismo. Clases de lectura de la Biblia. ¿No? Clases de interpretación de la Biblia. Hay esos cursos. No asociado normalmente a la religión. Y complementado con los cursos básicos que conoces el día de hoy. Otra característica que podemos mencionar ahí, hemos mencionado lo más importante, ¿no? Que la educación humorística, religiosa, es clasista o es elitista. Lo mismo es. Es rigurosa, como dice ahí. O sea, que se enseñaba con rectitud. La letra con sangre entra. Castigos, golpes. Algo que el día de hoy no se puede hacer. Hasta hace poco, ¿no? Hasta hace poco se practicaba eso. En la década de los ochentas, setentas, los que iban al colegio, el profesor tenía la potestad y el permiso de los padres para poder educar a sus hijos de manera rigurosa. Rígida, estricta. No, con castigos físicos. Ustedes pueden preguntar en casa. Tal vez algunos de sus padres, hay padres que son jóvenes, ¿no? Tal vez algunos no lo han vivido. Algunos padres que son mayores, tal vez ellos sí han vivido. En todo caso, a los abuelos. Ellos sí han tenido ese tipo de educación, tal vez. Pero se puede preguntar. Así era antes. El día de hoy, no. Pues uno castiga a un alumno, ya el profesor puede ser denunciado, puede y debe ser denunciado en esa época. Y ya desde acá tienes esa base. Entonces, estas son las características de la educación en la colonia. Nunca tienes para completar todo lo que decía. Es elitista, es memorística, es dogmática. No, porque, dogmática, porque los estudios eran controlados e impuestos por el Estado y por la Iglesia. No, perseguían un dogma. Era cumplir con los objetivos impuestos por el Estado y la Iglesia. Entonces, los conocimientos, como dije, no pueden ni deben ser cuestionados. Y también, acá pueden haber varias características. Dice ahí que también es patriarcalista. Bueno, porque no era tan necesario, no era tan importante que la mujer se educara en aquel entonces. Educación machista, si tú quieres llamarla así. No, porque se creía que la mujer solamente recibía, bueno, debía ser relegada al hogar y al cuidado de los hijos, nada más. Y, bueno, solamente las mujeres más pudientes que pueden aprender a leer, escribir, contar, sumar, restar lo básico, nada más. Pero no, no, ni mujeres para la educación, no. Al menos en aquel entonces se decía eso, se pensaba eso. Ya la historia ha demostrado que eso no es ni debe ser así. Entonces, tienes ahí cómo fue la educación en esta época. Ahora, ¿cuáles son sus características? Solamente se preocuparon en educar a la clase alta, a los españoles. Total, al fin y al cabo, ellos son los que van a dirigir. Ellos van a ser los futuros gobernantes. Ellos son los que van a amasar las fortunas. Ellos son los que manejan las políticas del Estado. Pero al pueblo también, aunque no parezca, pero al pueblo también se le educaba. Al pueblo se le daba, no era obligatorio, pero el pueblo también podía recibir, pero solamente una educación básica y elemental. Recuerda que al pueblo también hay que educarlo. El pueblo hay que educarlo principalmente en el conocimiento de una nueva religión, principalmente en el conocimiento de la religión católica. Recuerda que los españoles han venido aquí a estas tierras, a América, para difundir la religión. Recuerda que la religión es usada como un instrumento. La religión es usada como un instrumento de conquista, como una excusa. Dijeron los españoles, vamos a conquistar a esos idios ignorantes que creen en el sol, la luna. Hay que enseñarles que existe un Dios verdadero. La religión fue un instrumento de conquista en aquel entonces. Entonces también hay que educarlos o evangelizarlos. Vamos a ver ahora, muchachos, cómo estaban estructurados los estudios. Cómo están estructurados los estudios. Hay diferentes tipos de colegios. Hay diferentes tipos de estudios. Primero, bueno, tal vez esto lo han visto algunos, tal vez no. Hay estudios menores y estudios mayores. Pero antes de ello, bueno, las personas que tienen pudientes, a los hijos pequeños les contratan tutores privados. Es decir, los primeros estudios, así como el día de hoy, antes que los niños ingresen al colegio, se van al jardín, se van al niño, donde les enseñan a pintar. Algunos niños que son muy avanzados, ya están aprendiendo a leer, a contar. Las primeras, la base, como quien dice, la base. De igual manera, en aquel entonces, se enseñan las primeras letras, se llama o se llamaba, donde un tutor privado te enseñaba, bueno, a leer, escribir en castellano. Sobre todo para los nobles indígenas, que están acostumbrados al quechua, le enseñan a leer en castellano, escribir en castellano, operaciones básicas, aritmética, la suma, la resta, multiplicación, división y la doctrina cristiana. Luego de ello, de un periodo de preparación, ya ingresan a los colegios, en este caso, a los colegios menores. Colegios menores o estudios menores. Estos colegios menores van a ser comparados el día de hoy a lo que es la primaria. La primaria. El día de hoy uno va a la primaria, donde aprende, pues, cositas básicas. A leer, escribir, operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, potencia, clases de ciencias, clases de historia, personal social, no se llama hoy día. De los diferentes cursos va a aprender un poco, va a aprender la base. En estos colegios menores se va a enseñar todo ahí, lo que estaba comentando, a leer, historia, aritmética, el catecismo, no hay que también transmitir la fe católica. Estos colegios, o en estos colegios menores, se daban en las parroquias normalmente. También habían para los indígenas. Los españoles iban aparte, tenían su propia escuela. Los hijos de los españoles o los hijos de los criollos, los blancos, ellos tenían su propia escuela. Los indígenas también, los indígenas nobles, también tenían su propia escuela. No iban juntos todos a la misma escuela, no, no, no. Aparte, había un colegio para caciques, bueno, y los colegios menores y mayores. En caso de las escuelas indígenas, cuando era educación básica, le enseñan, pues, bueno, como dije, el castellano y artes plásticas, pintura, escultura, música, para poder enseñar en aquel entonces. Y en todas las catedrales había esto, en todas las catedrales se instauró las escuelas, o ahí se educaba a la población principalmente. Muy bien, estos son los colegios menores. Ahora vámonos a los colegios mayores. En estos colegios mayores, los estudios continúan. Los estudios continúan, es, ¿no? Como cuando tú acabas el día de hoy la primaria, accedes a la secundaria. Acabas la secundaria y accedes o accederás, ¿no?, en su momento a la universidad. En aquel entonces, habían colegios mayores. Comparado a hoy, es lo que sería la secundaria, una mezcla entre la secundaria y la universidad. En estos colegios mayores, ya se ofrecían cursos más avanzados y especializados. Cursos como humanidades, filosofía, teología, que es el estudio de Dios. Lenguas, el latín, por ejemplo. Tenías que aprender el latín. Otras lenguas te sea enseñada. En este sentido, chicos, en este sentido, serían los jesuitas. Los jesuitas es una orden religiosa. Los jesuitas son los que se encargarían o los que más se preocuparían en difundir este tipo de educación. En difundir este tipo de educación, ya que es una educación más avanzada y especializada. Y de ahí vamos a tener algunos colegios, ¿no? Como dice ahí el Colegio de San Felipe, el Real Colegio de San Martín, alguno de los colegios más importantes, el Colegio Inmaculada. Los jesuitas, entonces, serían los que se encargarían de la educación en los colegios mayores. Y los jesuitas construirían colegios a lo largo del virreinato. En Arequipa, en Cusco, en Callao, en Cabelica, en Ica, en Oquegua. A lo largo de todo el colegio, de todo el virreinato. Entonces, esa educación era muy importante. Recordemos que en el siglo XVIII, o ya vamos a ver eso, se van a dar las reformas borbónicas, con la cual los jesuitas van a ser expulsados. Y la educación recaería en manos nuevamente del Estado. Y ahí se crearía el Real Convitorio de San Carlos, uno de los colegios emblemáticos de la época. Siguiente. Colegios para caciques. Recuerdo que le dije que aparte había colegios para los españoles y aparte había los colegios para los caciques. Los caciques eran necesarios educados. Los caciques, estoy hablando yo de los indios nobles. Los hijos de los antiguos ingas, los herederos de Huayna Capa, Pachacútec, Tupangyupangui, de todos ellos, de todos los familiares descendientes de los incas directos. Los indios del pueblo, los indios del común, no, ellos no. Ellos no, pues ellos no, no es necesario. La finalidad de educar a un cacique, la finalidad de educar a un indígena noble, es que este indígena sirva como intermediario, sirva como mediador, sirva como nexo. ¿Nexo entre quién? Entre el Estado y el pueblo indígena. El noble indígena sería quien sirve de nexo para poder unificar las culturas, las tradiciones, costumbres, lenguas del Estado con lo propio de los indígenas, ¿no? Que puedan trabajar Estado y pueblo. Entonces, por eso había que educar a los indígenas nobles, ¿no? Y enseñarles el castellano, occidentarlos, ¿no? Enseñarles o darles una occidentalización. Enseñarles la manera de vestir de los españoles, enseñarles el castellano, ¿no? Enseñarles las costumbres de los españoles para que ellos también la apliquen, ¿no? Apliquen y conozcan en su pueblo, hagan conocer cuáles son las nuevas reglas. Claro está que los españoles no les enseñaron todo, no les enseñaron todo, ¿no? Si no, en el futuro los caciques ya van a dejar de ser indígenas y se van a volver españoles, ¿no? Se van a culturizar. Entonces, muchachos, estos son el colegio para los caciques, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, entre los colegios para los... En el colegio de caciques, dos colegios importantes. En Lima, el colegio llamado El Príncipe, ¿no? El Colegio del Príncipe, creado por el Príncipe de Esquilache. Y allá en Cusco, el Colegio San Francisco de Borja. Son de los colegios más emblemáticos, que eran parte de los colegios para caciques. Los colegios más importantes, como ves ahí. Ambos, claro, están fundados por los jesuitas. En ese caso, el Príncipe de Esquilache. Donde se enseñaba, ya te dije, todo lo básico, ¿no? Religión, historia, gramática. Enseñaba tres años, escribía en castellano. Aritmética, literatura. Otras lenguas, el latín también se le enseñaba. Tupajamaru, por ejemplo, fue dedicado aquí. También recibió la enseñanza y hablaba en latín. Aritmética, literatura también. Costumbres, la cultura española. Sí, colegios católicos. Exacto, claro. Todos los colegios que estoy mencionando son colegios católicos. Recuerde que la educación en la colonia está controlada por la iglesia. Las escuelas eran las parroquias. Los conventos, las catedrales. Sí, todo era católico. Los colegios que se crearon tanto para los españoles como para los nobles son católicos. Excelente. Muy bien. Entonces, podemos ver ahí. Vamos a ver ahora la enseñanza superior. La enseñanza superior. Es decir, como dije hace un momento, los colegios mayores eran como una mezcla entre la secundaria y la universidad. Pero si ya quieres ya también ya especializarte, también había universidades. Hemos visto entonces los colegios menores, colegios mayores, colegios de caciques, mencioné algunos. No sé si mencioné ejemplos de colegios de cada uno de ellos, ¿no? Del colegio mayor, mencioné el colegio San Pablo, colegios San Martín, colegios de caciques, el príncipe y el San Francisco de Borja. En Cusco también había universidades en la época. Las universidades. Universidades va a haber a lo largo de todo el espacio. Si tienes ahí la universidad más antigua o la primera universidad del Perú, la primera universidad de América. ¿Alguno tiene idea de cuál es esa universidad? La más antigua de todo el Perú, la primera universidad en toda América. Universidad Mayor de San Marcos. Excelente. La Universidad Mayor de San Marcos. Por eso la llaman la Decana de América, creada en el año de 1551. Esta universidad es la más antigua de esta universidad. Podías y puedes tener los títulos de bachiller, licenciado, maestro y hasta el máximo grado académico que el día de hoy uno puede tener. Doctor, doctor, doctor no médico, sino doctor en economía, doctor en ingeniería, doctor en educación o tu doctorado. Tal vez alguno de ustedes llegue hasta ese nivel. Es el máximo grado académico que uno puede obtener el día de hoy. Las universidades, muchachos. Universidades se van a crear a lo largo de todo el espacio. Desde la primera universidad de América, la San Marcos que fue fundada por, gracias a un esfuerzo de la orden religiosa de los dominicos, principalmente a Fray Tomás de San Martín. Pero a lo largo de todo el espacio van a haber diversas universidades. Estos eran centros de educación superior. Ahí se enseñaban filosofía, se enseñaba arte, se enseñaba derecho, se enseñaba teología. Teología es el estudio de Dios. En aquel entonces estas carreras eran muy bien vistas, muy bien remuneradas. Tenían un gran estatus, estudiar filosofía, estudiar artes, estudiar teología. El día de hoy no tanto, ¿no? No muchas personas se inclinan por estas carreras. Tienes acá otro ejemplo. Ya hemos mencionado a la universidad, la de Canadá América, ¿no? La más antigua, la San Marcos, fundada por los dominicos y principalmente por el hombre que ves en pantalla. Otra universidad, bueno, esta universidad se encuentra en el Cusco. Todas las universidades o la mayoría de las universidades que se está mencionando todavía siguen en pie. La Universidad San Antonio de Abad del Cusco. Esta fue fundada en el año de 1623 por los jesuitas. Estas, bueno, esta universidad en su momento desapareció, pero posteriormente volvería a ser refundada. La universidad de San Cristóbal de Huamanca, no, ahí en Ayacucho, todavía sigue en pie. La verdad que, pues, son refundadas, sus resoluciones cambian, son reestructuradas. Son reestructuradas estas universidades. Bueno, no son las únicas. En pantalla hemos visto la Universidad San Marcos, la San Antonio de Abad, la San Cristóbal de Huamanga, la San Ignacio de Loyola del Cusco, la Universidad San Agustín de Arequipa, allá por el año 1741. En su momento, muchachos, estas universidades, al menos las San Marcos, tenía, bueno, y tiene hasta el día de hoy, gran importancia a nivel intelectual, a nivel político, ya que ha dado grandes profesionales, todavía se mueven estos campos de la educación, las culturas, la política. Tenía o tiene todavía grandes propiedades, inmuebles, rendas, haciendas, y hasta tribunas en su época, pues, era la más considerada, por así decirlo. Y acá tienes en pantalla, pues, un ejemplo, un resumen de todo lo que hemos visto en el día de hoy. También sería por ahí conveniente hablarte, o mencionarte un poquito más, ¿no? Por ejemplo, yo he hablado ya de los colegios menores, mayores, colegios para caciques, universidades, pero también había, también, había, recuerda que esta es una educación católica que se da, ¿no? También había gente, también había personas, jóvenes, que querían educarse para ser futuros sacerdotes, para ser futuros cardenales, obispos, para dedicarle su vida, ¿no?, a la religión, a la religión católica. Ellos se educan en los seminarios, en los seminarios. Los seminarios son centros de enseñanza donde se van a educar a los futuros sacerdotes, aquellas personas que desean pertenecer al clero, ¿no? Y, pues, si tú querías ser un futuro sacerdote, debías ser hijo de un matrimonio legítimo, ¿no?, papá, mamá, casados formalmente ante los ojos de la ley y de Dios, saber leer y escribir y tener un mínimo de 12 años. Esos eran los requisitos para poder ingresar a estos seminarios. Tenemos ahí, por ejemplo, el primer seminario, el seminario de Santo Torillo de Morovejo. Más tarde sería conocido simplemente como Seminario de Lima. Por ahí yo mencioné, muchachos, que las mujeres, las mujercitas, no eran educadas. Solamente muy pocas fueron educadas. Muy pocas recibieron educación, también mencioné. Solamente, claro, está que ellas que eran educadas eran, pues, pertenecientes a la nobleza, ¿no?, personas selectas. También había instituciones, claro, está que muy pocas, muy pocas que se encargaban de la educación de las mujeres, de las jóvenes, de las niñas. Entonces, esas instituciones donde se educaban a las mujeres eran conocidas con el nombre de recogimientos, recogimientos. ¿Y qué aprendía ahí la mujer? Recordemos que estamos en la época de la colonia. Es una cultura patriarcal, por no decirle machista. Acá se les enseñaba cocina, costura, música, escritura, claro, está lo más básico, lectura, escritura, educación básica, las operaciones básicas de la aritmética, y claro, está la doctrina cristiana. Pero un mayor énfasis ponían en lo que son las labores domésticas. Las labores domésticas. Aquí en los recogimientos, pues, solamente las más selectas, como te dije, ¿no? Niñas españolas, criollas, algunas mestizas por ahí, las indias o indígenas nobles. Y a lo largo, pues, del virreinato había algunos o varios recogimientos. Solamente dije que eran pocos, ¿no? En el Cusco teníamos el recogimiento de San Juan, en Lima, el recogimiento de San Juan de la Penitencia, en Lima, Santa María del Socorro, en Lima, el colegio recogimiento de Santa Cruz, ¿no? Entonces, ahí se educaban a las niñas, a las mujeres o las mujercitas. Entonces, ese era su lugar de... Pero, una consulta, muchachos, chicos. Vamos, un ratito, unos segundos de... La letra con sangre entra, ¿no? Una de las características que les decía yo, me dice, pero vámonos directo a la... Actividad de aplicación. Actividad de aplicación, Jatito, voy a tener listos mis... Apuntes para notar las intervenciones. Ya está. A ver, muchachos, vámonos aquí. Actividad de aplicación. Dice, no es una característica de la educación colonial. No es. La de dogmática. No, al contrario. Dogmática, te dije que la educación... Quiere decir que la educación es controlada por el Estado y la Iglesia. Y que lo que aplica se cumple. Lo que te dicen se cumple. La elitista, ¿no? La educación... Dice, no es una característica elitista. Dice, quiere decir que solamente la educación es para las clases altas. No es ni la D ni la E. ¿Cuál puede ser? Analítica, claro. ¿Por qué crees que es analítica? A ver, ya nos hemos equivocado dos veces. No, está bien. No, está bien eso. A ver, si es la C, analítica. Si les pidiera yo... ¿Por qué? ¿Qué dirían? Porque les pedían memorizar. No, eso sería la A. La A dice memorística. La pregunta dice, no es una característica. No es. No es. Y la respuesta correcta es analítica. ¿Qué quiere decir analítica? Que uno puede analizar la información. Uno puede interpretar la información. Uno, cuando tú analizas lo que te dicen, la información que te dan, tú puedes cuestionar. Decir si está bien, te parece bien o te parece mal. Estás analizando la información. Y recuerda que en aquel entonces no se puede hacer eso. En aquel entonces, así el maestro está equivocado. Así lo que dice el libro no te convence, no te guste. Tenías que aprender. Tenías que memorizar. Entonces, por eso dice, no es una característica. Sería la C, analítica. A ver, un segundo. Voy a anotar a los intervinientes. Intervengan, muchachos. Ya sea con equivocación o sin equivocación todos. O se tome en cuenta. Ya está. Dos. Uno sea, uno sea, dos. La educación superior para la clase alta en el virreinato se impartía en las universidades y en... La D. La D. La D. Los mayores, claro, muy bien. En los colegios mayores. Muy bien. Dos D. Sí. Muy bien. Ah, puede echar también. Castro y Jaime también. Muy bien, muchachos. Número tres. El colegio de príncipes, ¿dónde funcionó? El colegio de príncipes funcionó en... ¿Qué ciudad? ¿Lima? En Lima. En Lima, claro, en Lima, en Lima. El colegio de príncipes era un colegio de caciques. Los colegios de caciques más importantes fue el colegio de príncipe y el colegio San Francisco de Borja. Muy bien, en Lima. ¿Quién fue? Por ahí escuché una voz un poquito grave. Tenorio, ¿y quién más? Yo, pues, la llamada. Noa. Ah, muy bien. Gracias. Noa. Sí, ya me... Ya me está apareciendo cada vez más conocido. Sí, sí. Sí, sí. Los tengo anotados a todos. Sí, los estoy anotando. Al final, menciono a todos los participantes. Si se me olvida de alguien, me dicen, no, para anotarlos. Tres. Sí, B. Lima. Cuatro. ¿Con qué finalidad se establecieron los colegios para caciques? ¿Para qué servían los colegios para caciques? Dice, para preparar altos funcionarios para las audiencias y capitanías en los nuevos territorios. Para preparar intermediarios políticos y culturales para garantizar la continuidad del aparato de dominación. colonial para difundir la educación entre la población indígena de ciertas religiones, de esas tres, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿La uno, la dos o la tres? ¿O solo uno y dos? ¿O solo dos y tres? ¿Cuál consideras tú? La número cuatro. Estamos en la cuatro. ¿Alguna respuesta? Alguien que se anime a... que se anime a dar una posible respuesta en la número cuatro. Sin miedo. Como dicen por ahí, sin miedo al éxito. Mientras, les voy a compartir en el... Sí, en su grupo de WhatsApp, un videíto. La C. Un videíto. Este sí es un video documental, o sea que no dura bastante tiempo, pero en su tiempo libre pueden verlo. La C. A ver, déjame ver un ratito. La C dice, solo la tres, difundir la educación entre la población de ciertas religiones. No, ciertas religiones no, pues lo que buscaban solamente era difundir la religión católica. Una sola religión. La D. La uno y la dos. La uno, preparar altos funcionarios para las audiencias. No, recuerda que a los indígenas no se les educaba para que ellos sean altos funcionarios. No, solamente a la indígena se le educaba para que sirva de enlace, de nexo, de intermediario entre el pueblo y las autoridades españolas. Ahí sería la... Dice, solo dos. Solo dos, dice la B. A la B, ¿no? Sí me dijo la B. Sí, tiene razón, tiene razón. Sí. Cuatro B. Claro, cuatro B. Rodríguez, Romita, no, voy a ver, me olvidé, a García, me estaba olvidando. Muy bien. Cuatro B. Cinco. La fundación de la Universidad San Marcos fue promovida por los vecinos notables y el dominico... ¿También? Fray Tomás de San Martín. Claro. Fray Tomás de San Martín. Así es. Él es el responsable, uno de los principales promotores de la Universidad de San Marcos. Inicialmente esta universidad, muchachos, funcionaba donde el día de hoy está el Congreso. ¿No? El Congreso en plena Avenida Bancaí, en el centro. Ahí inició funciones. Ahí se dictaban las primeras clases. Entonces, posteriormente, más adelante se reordenaría su reubicación. Se ordenaría su reubicación. Y el día de hoy se encuentra allá por, bueno, la avenida Venezuela, ¿no? A Venezuela como universitaria. Algún día ingresarán a sus aulas a recibir clases. Cinco B. Seis. La Universidad San Antonio de Abad se encuentra en... ¿Cusco? Cusco. Cusco. La D. Cusco. Cusco. Seis D. Muy bien. Seis D. Mientras yo voy a anotar. Seis D. Ya está. Seis Cusco. Yo también, profesor. Yo también. Sí, sí, Vázquez. No se preocupe. Le estoy yo anotando. Estoy anotando. No se preocupe. Como les digo, al final los menciona a todos los participantes. Si me olvido de alguien, me avisan nada más. Siete. Centro de... Ah, la cinco. La cinco era Fray Tomás de San Martín. Cinco B. Cinco B. Siete. Centro de estudios donde ingresaban los varones que querían ser sacerdotes. Fácil. Esos eran los seminarios. Claro, claro, Rodríguez. Excelente. Los seminarios. ¿Dónde estás? Estás. Los seminarios, sí. En la número... ¿Dónde estamos? Sí. En la número siete seminarios. Siete C. Siete C. Ocho. ¿Quiénes podían asistir a los colegios de caciques? Ocho. ¿Criollos? Criollos, no. ¿Españoles? 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 Tampoco. ¿Colegio de caciques? ¿Indios nobles? Los indios. Los nobles. Indios nobles, no se olviden. ¿Quiénes reciben educación? Españoles, criollos, mestizos, indios nobles. Españoles, mestizos, criollos van al colegio, a los colegios mayores. Los indios nobles van al colegio de caciques. Así es. Muy bien. Ocho. Ocho. Un segundo. Guevara creo que ingresó un poco tardecito. ¿Qué pasó? Ya la veo por ahí. Listo. Ocho. Nueve. La Universidad San Cristóbal de Huamanga se ubica en... Fácil. Claro. Se ubica en Ayacucho. Ayacucho. Muy bien, Rodríguez. La nueve es... B. B. Nueve B. Ayacucho. Diez. Según la estructura de los estudios coloniales, el latín se aprendía en... ¿Dónde se aprende el latín? En la universidad. No, está entre los estudios mayores y estudios menores. ¿Colegios menores o colegios mayores? Menores. Menores. Estudios menores. Menores. Porque era requisito indispensable. Uno de los requisitos para poder acceder a un estudio mayor y universidad aprender el latín. Entonces sería así. Estudios menores. Claro. Sí. Sí. Acá me equivoqué. Había dicho que no va a haber evaluación, ¿no? Sí. A ver. La resolvemos nosotros, ¿no? La resolvemos nosotros. Sabría que estamos aquí en estas. De una vez. Tú solamente te llevas a tu casa tu extensión. Pasa que esta ficha ya la hice hace como, no sé, tres, cuatro semanas. Y recién en estos días nos dijeron que no hay evaluación. A ver, rapidísimo. ¿Quiénes podían acceder a la educación? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Quiénes se educan? Estamos en evaluación de historia número uno. ¿Quiénes? Se educan los, claro, españoles, criollos, mestizos e indios nobles. Españoles, mestizos, criollos e indios nobles. Ahí colocas. Españoles, mestizos, criollos e indios nobles. Ellos son los que reciben educación. Listo. Dos. Características de la educación colonial. Fácil, ¿verdad? Era elitista. ¿Qué más era? Memorista o memorística. Dogmática. Bueno, las principales. ¿Cuál es, tres, cuál es la universidad más antigua de América? ¿La universidad de San Marcos? Universidad Nacional Mayor de San Marcos. O por sus siglas, UNMSM. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cuáles fueron los lugares donde se instalaron universidades? Bueno, las principales ciudades, ¿verdad? Hemos visto en Lima. Lima y Cusco. Cusco. Ayacucho. Arequipa, ¿no? Las principales ciudades. Sencillo, muchachos. Muy bien. A ver, voy a parar de vacío. Gracias. Gracias. Gracias.